¡Mmm! ¿Y este cual irá? ¡Mmm! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy un poco desubicado en el tiempo. Es que ustedes deben entender. Ahora estamos libres, pero tanto tiempo que hemos pasado en cuarentena ya nos confunde, ¿sí o no? ¿En qué mes estoy? ¿En qué día estoy? ¡Mmm! ¡Ah! Para que no nos confundamos más, les he venido a recordar los meses del año. Es más, se los traje en español y en quechua. ¡Hola Chosky! Yo también quiero aprender un poco de quechua. Mi abuela me enseñó a contar en quechua, pero nunca en los meses del año, ¿ah? ¡Bienvenida Nala! Hoy te puedo enseñar los meses y otro día me enseñas a contar. ¿Qué te parece? ¡Genial! ¿Empezamos? ¡Empecemos! Con los seis primeros. El año inicia con el mes de enero que se dice Coya Pocoiquilla. ¿Coya qué? Coya Pocoiquilla. ¡Coya Pocoiquilla! ¡Muy bien! Y luego le sigue febrero que se dice Hantur Pocoiquilla. ¡Hantur Pocoiquilla! ¿Y marzo? Marzo se dice Pau Carguaraiquilla. ¡Pau Carguaraiquilla! Y le sigue abril que se dice Guairi Guaquilla. ¿Todos tienen quilla al final Chosky? ¡Sí! Mayo también que es Aymuraiquilla. ¡Aymuraiquilla! Y tenemos junio. Intirraimiquilla, que es la mitad del año y la celebración del sol, o sea, del Intirraimi. ¿Y por qué se celebra el sol, ah? ¿Hasta su cumpleaños? ¡Así es! Es como un año nuevo cusqueño y hablando de Cusco, ¡es ahí donde vamos hoy! ¡Guau! ¡Qué chévere! ¡Vamos a celebrar el año nuevo, Chosky! ¿Vamos a celebrar el año nuevo? Eso solo se celebra en el mes de junio, o mejor llamado, el Intirraimi. Pero igual Cusco tiene innumerables celebraciones durante todo el año. ¿Quieres conocer más? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Entonces empecemos por el cuento! ¡Sí! ¡Empecemos entonces ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Ven que te cuento un cuento! Esta leyenda nace en la época incaica. Y hasta hoy, la gente quiere resolver los misterios que hay en Sacsayhuamán, uno de los centros arqueológicos más grandes del Perú. Los valientes fueron dos chicos aventureros como yo, que en un viaje a nuestro país, escucharon el rumor de que en Cusco existían una serie de túneles que conectaban a todo Sacsayhuamán con la Catedral del Cusco y con el Coricancha. Al oír sobre este enorme camino subterráneo, decidieron abandonar otros planes para explorar este camino. Recorrieron diferentes túneles subterráneos, algunos que llegaban hasta el lago Titicaca, otros a templos y palacios, hasta que finalmente decidieron ir por la chincana grande. ¿Qué es una chincana, Chaski? Es un camino subterráneo que conectaba los centros ceremoniales principales de la época incaica. Tienen entradas en diferentes ruinas arqueológicas. ¡Es un túnel! Así es, un túnel muy especial y peligroso. Por eso se equiparon con las cuerdas más resistentes, muchos ganchos, velas y otros materiales de supervivencia. Estaban seguros que iban a encontrar muchos obstáculos en su camino. Entonces el día llegó y se marcharon hacia la aventura. Los días pasaron y pasaron hasta formar meses y los maestros siguieron corriendo, pero nadie tenía noticias de ellos. Algunos pensaron que se habían muerto, otros que nunca habían entrado a la chincana. ¿Y qué les pasó? Pasó casi un año y se dio inicio a la época de las celebraciones religiosas en Cusco, una de ellas en la iglesia de Santo Domingo. Cuando el sacerdote estaba hablando y todos estaban presentes, se escucharon varios golpes que venían de las paredes de la iglesia. La gente estaba sorprendida, así que decidieron interrumpir la misa y buscar de dónde venía el sonido. ¿Eran fantasmas? ¿O quién más haría ese ruido en la iglesia? Eso era exactamente lo que querían descubrir, sobre todo porque ya se conocía que los caminos de las chincanas se conectaban con las iglesias. ¡Pueden ser ellos! Los asistentes de la misa caminaron hasta llegar a una pared y seguían escuchando el sonido. ¡Así que decidieron romperla! Se juntaron entre todos y lograron hacer un hueco en la pared. Uno de los asistentes se acercó y vio al fondo una caverna. Observó más atentamente entre el polvo y la oscuridad y con un poco más de esfuerzo vio a un hombre con una barba muy larga que se desvaneció en el momento en que se miraron. ¡Oh no! Cuando lograron sacar al hombre barbudo, cayeron en cuenta que éste era uno de los aventureros. Pero ya habían pasado meses sin comer y en ese mismo instante el hombre falleció. Perdió el conocimiento y de su mano cayó un choclo de oro. ¡Un choclo de oro! ¡Wow! Todos quedaron sorprendidos. Esa era la prueba de que en ese lugar se escondían los tesoros más buscados de los incas. El sacerdote se hizo un espacio entre los asistentes, cogió el choclo de oro y luego lo convirtió en dos coronas para la Virgen María y el niño Jesús. ¿Y qué pasó con el otro aventurero, eh? Nadie supo de él, pero su exploración sirvió para inspirar a miles de aventureros a seguir en búsqueda de los increíbles caminos que construyeron los incas. Desde ese momento hasta hoy, mucha gente se anima a visitar estas cuevas y pasajes secretos, pero muchos están cerrados para que nadie más se pierda. ¡Wow! ¡Tú eres un aventurero por eso, Jasky! ¡Claro! Esa y muchas historias me inspiran. ¡Quizás un día tú seas parte de una gran leyenda! ¡Por eso es que viajo tanto, Nala! Porque no quiero una, sino mil historias para contar. ¡Yo también quiero ser una gran aventurera! ¡Tienes todo para hacerlo! Lo más importante es la perseverancia. ¡Eso tengo de sobra! ¡Lo sabemos! ¡Muchas gracias, Jasky! Ahora tengo que irme. ¡Vamos a pasear con mi familia! ¡Yay! ¡Cuéntales el cuento! ¡Claro! Quizás se animan y nos vamos todos a Cusco. ¿Te imaginas? ¡Sería increíble! Yo te paso todos los tips. ¡Gracias! ¡Chau, Jasky! ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¡Chau, Nala! ¡Pero nosotros nos quedamos y les tenemos la trivia y la pregunta de hoy es... ¿Qué es una chincana? A. Un túnel B. Una iglesia C. Un lago ¡Ya regresamos con la respuesta! ¡Ya estamos de regreso! ¡Y hoy nos toca ir a Cusco! ¡Una ciudad con muchos mitos y leyendas como el que escuchamos hoy! Y como han estado atentos, ¡seguro que sabían la respuesta de la trivia! ¿Qué es una chincana? Es un túnel que conecta los centros ceremoniales más importantes de Cusco, entre ellos Aksa y Huamán. ¿Ustedes conocen las chincanas? ¡Están de suerte! Porque hoy iremos a conocer eso y más en Cusco. ¡Vamos rápido! ¡Que nuestra guía Mariflor nos está esperando! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola Chasqui, y mi nombre es Cusco y Aksa y Llami. ¡Adiós! 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 Bueno, ahora te voy a mencionar los números en Quechua. Empezamos con el cero. Chusa, U, Iscay, Quimza, Tawa, Pizca, Sota, Canchis, Pusa, Eshom y Chunca. Y ahora te voy a decir los saludos en Quechua. ¡Buenos días! Es Alin Punchow. ¡Buenas tardes! Es Alin Suha. Y buenas noches es Alin Tuta. Mis padres y yo acostumbramos en subir a la fortaleza de Sacsayhuaman, porque ahí observamos cantos, danzas, rituales y ofrendas que rinden al dios Sol. A esta fiesta asisten muchos turistas, aparte de los cusqueños. Mis padres y abuelos acostumbran en llevar papas y ocas para hacer la rica huatia. Pero no solo nosotros, también muchos cusqueños en los alrededores de Sacsayhuaman. La huatia consiste en enterrar las papas y ocas en la tierra, pero antes se hace calentar las curpas o terrones en fuego. Y se construye con estas curpas o terrones como una pirámide y ahí se calienta. Una vez que ya estén calientes empezamos a chancar o destruir. Y ponemos las papas y ocas para que se cocine como en un horno durante 30 a 40 minutos. Cuando ya estén listas, nosotros comemos con nuestro rico queso cusqueño y este es nuestro almuerzo del día. Chasqui, desde acá de Cusco, a ti y a todas las familias que nos están viendo, les invito a que participen de esta hermosa fiesta. Uno de ellos es el plic-pla o mundo. Se juega con esta piedrita, es el tejo y las reglas son que el jugador ni la jugadora debe pisar las líneas, ni tampoco el tejo debe chocar a las líneas. Pones el tejo en lunes, ahora sin pisar vas hasta mundo. Regresas, levantas el tejo y ya. Y a jueves, vas sin pisar, vuelves, recoges. Este juego nos ayuda a nuestra creatividad. Bueno, hay desde un coco a más cocos. Ahora te voy a enseñar de un coco. Metes tus dedos índices acá, luego el otro también. Luego estos cuatro dedos metes acá, estos pulgares metes acá, luego bajas y puedes ayudarte con tu boca y hacerlo así, y te sale un coco. Y finalmente, sueltas los de tu dedo meñique y te salen dos cocos. Así, así, sueltas tus meñiques. Y tres cocos. Cuatro cocos. Bueno, Chaski, te invito y a todos los niños y niñas que nos están viendo, que hagan lo mismo. Cuenta la leyenda que en Cusco vivía una dama muy adinerada que se llamaba María Angola, quien tuvo un apasionado romance con un español y tuvieron un hijo como fruto de ese amor. Su padre de María Angola, al enterarse, no estuvo de acuerdo con esa relación y retó al español a un duelo, en donde lamentablemente le costó la vida al padre de María Angola. Dice que al pasar de los días, el español decidió volver a su país, prometiendo volver a su amada. Pero lamentablemente, él también murió durante el viaje. Y María Angola, al enterarse, estuvo muy, pero muy desconsolada por la muerte de su padre y esposo. Y pensó que sería lo mejor ingresar al convento Santa Teresa, en donde donó todas sus joyas de oro y gemas preciosas, las cuales formaban parte de su gran fortuna. Bueno, dice que ella había donado toda su fortuna para que se fundiera en la campana, como símbolo de devoción a la Virgen María. Es por esta razón que esta campana es conocida como la María Angola, la que actualmente se ubica en la Torre de la Catedral de Cusco. Dicen que se puede escuchar sus armoniosos sonidos desde una distancia de 30 kilómetros. Gracias por contarnos todas esas historias, Mariflor. Hay muchas historias que me faltan conocer. Una de las que más me gusta es la de Linti Raimi. Ustedes saben que en Cusco hay muchas y diferentes celebraciones. Esta es una de las más importantes, ya que se rinde honor a Linti, más conocido como El Sol. La primera vez que se hizo fue en 1430 con el Inca Pachacútec. Aquí se encienden unas antorchas del Tahuantinsuyo en la noche previa y cuando el sol aparece, se apagan. En una época, más de 50 mil personas llegaban a Cusco para celebrar el Año Nuevo del Sol durante 15 días. Hasta ahora, los 24 de junio de cada año, celebramos el Inti Raimi para agradecer al sol por todas las cosechas y la vida que nos da día a día. Otra festividad muy importante es el Corpus Christi, que se lleva a cabo nueve semanas después del Jueves Santo. Y hacen una gran procesión con 15 santos y vírgenes. Originalmente en la época incaica se llevaban las momias de los incas, pero con la llegada de los españoles reemplazaron a los incas por santos y vírgenes. Una de las mejores cosas del Corpus Christi es la variedad de platos gastronómicos que hay. En Cusco existen muchísimas celebraciones. Aquí solo les nombré algunas, pero seguro que ustedes también conocen otras. Ahora ya es momento de irnos, pero no sin antes hacerte unas preguntas rápidas, Mariflor. ¿Cuál es tu curso favorito del cole? Mi curso favorito es comunicación, porque así me divierto leyendo fábulas, lecturas, leyendas, historias y así mejoro mi ortografía. ¡Ah, importante! Si despertaras siendo adulto, ¿qué es lo primero que harías? Eh, lo primero que haría es viajar a todos los países. ¡Guau! ¡Igual que yo! ¿Cuál es tu canción favorita? El género de música que me gusta es Cristiana. Y la música que más me encanta es Eres mi padre. ¡Qué buena que es la música, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta? Me encanta leer. ¡Ajá! ¡Qué bueno! Bueno, Chaski, fue un gusto compartir contigo y con todos los niños y niñas del Perú un poquito más sobre Cusco y sobre mi persona. Les mando los mejores deseos desde la ciudad de Cusco, capital histórica del Perú. ¡Uf! ¡Mucha celebración nos deja exhaustos! ¡Ya quiero descansar en mi camita! ¡Nada mejor que unas películas para reposar! ¡Pero antes, tenemos que entrenar la mente con la trivia! ¿Cuál es la fecha central del Inti Rain? A. 22 de junio B. 23 de junio C. 24 de junio ¡Ya regresamos con la respuesta! Ya regresamos y continuamos con más aventuras. Aunque estas historias no las contaré yo, sino los chicos de la comunidad de Gine de Miaria. Pero antes, la respuesta de la trivia. ¿Cuál es la fecha central del Inti Rain? ¡Es el 24 de junio! En esta fecha hacen el rito de la antorcha que ahora lo transmiten por Televisión Nacional. ¡Es una fecha muy importante! ¡Ahora sí! ¡Es tiempo de pelis! ¡Silencio en la sala que ya empieza la película! ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio en la mañana! Mi Aria Upochchi hiwakni mi Aria Hiwa iner tokanni shipibone tokanni wane chindeni urapate Hiwa iner tokanni shipibone tokanni wapusoli wunahako tziriribunahaseini wane randuhi ilakakulu yine yuma Hiwa iner tokanni pokkcihinah Wентов yn Scriptures bairun niger penoh Podwchinah Waathirünni makliwtapina miyary tir pokkci hgenani Awaaitancheani gkatcer pokkci tkani Awaa nyadkalpa tuTVυwa Metro Daviawakna mulchini ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!